Diversas plazas de la capital del estado fueron el escenario del XXIII Encuentro de Arte y Cultura de Alumnos de Educación Media Superior. El evento busca preservar los valores en los jóvenes zacatecanos más allá de la preparación académica. Son tareas que van de la mano tratando de hacer no solo buenos estudiantes, sino buenos ciudadanos. Los estudiantes plasmaron el entorno de descomposición social, donde los problemas familiares llegan a ser la causa del abandono de la educación y la incursión en el consumo de nervantes. Me mandaban a la escuela, nada más para saciarse de mí. Me decían, ya venga que va a mandar a la escuela, allá que te aguantan los maestros, para eso les pago, ¿no? Me iba de pinta, insultaba a los maestros, así me desquitaba. Les trataba de decir, mírenme, que existo. Los jóvenes de la región han vivido la amenaza de grupos delictivos para que cometan actividades ilícitas. Esta realidad fue reflejada en algunas representaciones. Era cara, costaba dinero, tenía que hacer algo para obtenerla. La falta de dinero me llevó a la prostitución. Desde Zacatecas se hizo un llamado a la juventud mexicana para evitar en lo posible la deserción escolar. Está mejor estudiar, se lleva tiempo, pero al último deja una gran recompensa. El siguiente paso para las autoridades está en el reto de evaluar y capacitar constantemente a los docentes para elevar la calidad educativa. Una evaluación para poder tener un diagnóstico de cómo estamos. Eso va a permitir partir de una base para poder instrumentar las acciones y las políticas que permitan identificar dónde están las deficiencias para poder aplicar. ¿Y ellos cómo se lo tomaron? Saben que esta es una determinación que o le entran o le entran en términos de quieren elevar su nivel de ingresos, tienen que formarse. Los docentes aseguran tener algunas dudas en torno a la vinculación de las evaluaciones, pero se muestran con la disposición de continuar capacitándose. Todos estamos un poco temerosos al cambio, a lo que viene después, o tal vez algunos puedan pensar que es evidenciar cuál es el nivel que tienen los maestros. Y yo creo que no, yo creo que es más que nada el establecer un referente de lo que pudiera ser. Será el término del ciclo escolar cuando los exámenes a docentes comiencen a aplicarse en el colegio de bachilleres de la entidad. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.